No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más Nadie como tú Para hacerme reír Nadie como tú Sabe tanto de mí Nadie como tú Es capaz de compartir Mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir Tienes ese don de dar tranquilidad De saber escuchar De envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar Por el miedo que me da Mirar la oscuridad Solamente tú Lo puedes entender Y solamente tú Te lo podrás creer En silencio En silencio Y sin cruzar una palabra Solamente una mirada Es suficiente para hablar Ya son más de veinte años De momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidará Nadie como tú Para pedir perdón Nadie como tú Valora esta canción Nadie como tú Me da su protección Me ayuda a caminar Me aparta del dolor Tienes ese don De dar tranquilidad De saber escuchar De envolverme en paz Tienes la virtud De hacerme olvidar Por el miedo que me da Mirar la oscuridad Solamente tú Lo puedes entender Y solamente tú Te lo podrás creer En silencio Y sin cruzar una palabra Solamente una mirada Es suficiente para hablar Ya son más de veinte años De momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidarán Pasarán Pasarán Los años y siempre estarás Buscando un plan Buscando un plan Para que se hagan realidad Los sueños que Los sueños que Soñábamos antes de ayer al dormir Hablando del tiempo Que nos quedará por vivir En silencio Y sin cruzar una palabra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!